¿Qué es un espacio público-privado? Da igual si hablamos de un espacio público-privado. Siempre tratamos de identificar e involucrar a todas las personas que van a usarlo. El objetivo es tratar de comprender las necesidades desde los distintos ámbitos. Es distinta la mirada de un gestor, que siempre va a poner más el foco sobre aspectos como puedan ser la seguridad, la higiene o la facilidad de uso de la que puedan tener los profesionales que trabajan en el edificio, los pacientes de un hospital o los alumnos si hablamos de un colegio. Nuestro trabajo es tratar de alinear todas esas necesidades sin dejar ninguna de lado, con el objetivo de crear espacios disfrutables que ayuden un poquito a desarrollar la labor de los profesionales que trabajan en él y que a la vez sean fáciles de gestionar.